Eso es Pero vamos a bailar Oye Miren al maestro Jesús Papi Tremendo lío Tongo le dio a Borongo Tongo le dio a Bernabé Bernabé le pegó a Mochilanga Le echó burundaca, le hincha lo que Tongo le dio a Borongo Borongo le dio a Bernabé Bernabé le pegó a Mochilanga Le echó burundaca, le hincha lo que Abambele Practica el amor Defiende al humano Porque ese es tu hermano Se vive mejor Abambele Practica el amor Defiende al humano Porque ese es tu hermano Se vive mejor Y no se la causó Tongo le dio a Borongo Tongo le dio a Bernabé Bernabé le pegó a Mochilanga Le echó burundaca, le hincha lo que Tongo le dio a Borongo Tongo le dio a Bernabé Bernabé le pegó a Mochilanga Le echó burundaca, le hincha lo que Epa Epa La sombra La sombra Le pegó a Mochilanga Le pegó a Mochilanga Le echó burundaca, le echó burundaca Le echó burundaca, le hincha lo que Abambele Practica el amor Defiende al humano Porque ese es tu hermano Se vive mejor Abambele Practica el amor Defiende al humano Porque ese es tu hermano Se vive mejor Epa A sombra A sombra Epa Vaya conocido Oye, ¿por qué fue que eso no le dio a Borongo ¿Por qué Borongo le dio a Bernabé? ¿Por qué Borongo le dio a Bernabé? Porque Borongo le dio a Julanga Oye, ¿por qué en Bernabé? Si está合οε Porque mochilanga Le echó burundaca Porque mochilanga Le echó burundaca Porque burundaca Le hincha lo que Abambele Practica el amor Defiende al humano Porque ese es tu hermano Se vive mejor Abambele Practica el amor Defiende al humano Porque ese es tu hermano Se vive mejor Y no sigo con sombra, le llamo a los mongos